11 de la mañana en Ciudad de México, México Odise de la mañana en Managua, Nicaragua En Pioñazo del Medio Río, en Ciudad de Mártica de Panela 12 de la mañana en Ciudad de México, en Tocno, Paco La mañana en Trinidad, Trinidad y Nuevo La mañana en Ciudad de México 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 La mañana en Ciudad de México